Como bien dice el título de esta transmisión, el campo argentino agoniza. Seguramente muchos de los que estén del otro lado ni se hayan enterado, o no hayan leído, o no hayan escuchado. Actualmente el campo argentino está siendo golpeado no sólo por las malas medidas que ha tomado, viene tomando el gobierno, sino también por la sequía. Te voy a leer un par de títulos, cortitos, para no aburrirte y entrar en esta entrevista con Diego Pascuales. Mira, título 1, sequía. Prevén una pérdida de exportaciones de hasta 14.100 millones y un impacto del 1,8% en el PBI, en el Producto Bruto Interno Argentino. Según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, además el Estado dejaría de recibir por recaudación fiscal entre 3.143 millones y 4.739 millones de dólares. Otro título, la desoladora toma satelital de la Agencia Espacial Europea de la sequía en Argentina, donde muestra la triste imagen de cómo se está agrietando la tierra argentina. Fue publicada en Twitter desde donde en 2001 ya habían alertado por la cruda bajante del río Paraná y la sequía de sus márgenes. Ahora el panorama se amplió peligrosamente, dice la noticia. Otro título más, pronostican una brutal caída de ingreso de dólares desde el campo por la sequía, 14.115 millones menos. Así lo advierte un informe privado, la producción de los principales granos disminuiría hasta un 26%. Yo sé que a muchos de los que están del otro lado, la verdad, les chupa un huevo lo que le pase al campo, les importa un carajo lo que le pase al agro, no les interesa, no entienden, piensan que no les afecta. El tema es que cuando terminen de matar al campo argentino, vos no vas a comer los cereales que comes, no vas a comer la poca carne que comes, no vas a tomar el yogur que tomás, no vas a tomar la leche que tomás y así no vas a tener nada. Y quizás ahí, cuando vayas al súper y no esté la manteca ni el queso, ¿qué ya está pasando? Cuando ya no tengas nada de eso, digas, quizás tendría que haberle prestado atención a lo que le pasaba al campo. Quizás ahí. Vamos a hablar ahora con Diego Pascuale. Diego Pascuale es productor agropecuario, tiene 36 años, es de Carcarañá, de la provincia de Santa Fe, y es una quinta generación de productores agropecuarios. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Edu, ¿cómo estás? Bien, bueno, pudimos hacer este vivo. Vos sabés que me llamaba la atención porque, digo, cuando estaba preparando el tema de la nota, voy a entrevistar a un productor agropecuario que no tiene ni 60 ni 70 años, sino que tiene casi mi edad. Digo, yo tengo 30, vos tenés 36, hay toda una renovación generacional, pero que está sufriendo los mismos putos problemas que sufrían sus padres y sus abuelos. Sí, tal cual, tal cual. ¿Y se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Perfecto, perfecto. Sí, y tenemos los mismos problemas desde antaño, desde que se creó este país, con un agregado muy importante, ¿no? El odio que nos han sembrado, porque a todos estos problemas que nos pasan de público conocimiento, o no sé si realmente, como vos lo explicabas en la introducción, tenemos real conocimiento de lo que pasa, nos han tratado de evasores, envenenadores, oligarcas. Yo tengo 30 hectáreas, creo que, que en realidad son producto del esfuerzo de mi abuelo, de mis antepasados, o sea, no es que sea un terrateniente, ni mucho menos. Si vos te fijás en la Argentina, no hay terrateniente. La verdad que si habría que dar nombres, están muy relacionados con el poder de los terratenientes. Pero bueno, nos han puesto ese mote, y acá estamos sobrellevándola, pero yo dije, me cansé de escuchar eso y quedarme en mi casa con el WhatsApp, reneando de esos prejuicios, vamos a dar la batalla, vamos a salir en esta posibilidad, que te agradezco que nos brindás para sacar esos motes, y bueno, contar un poco lo que pasa, y que el campo argentino es un montón de cosas, no es soja, no es vaca, es soja, es vaca, es yerba, es uva, es lana, es un montón de cosas. Es fronquilla, es sandía, es de todo. Es todo lo que vemos arriba de la mesa de los argentinos, y mucho más inclusive. Diego, vos que tenés 36 años, y como digo, somos la nueva camada en todo, ¿no? En el agro, en la comunicación, en el deporte, los pibes que nos están viendo, de todo, las nuevas camadas que venimos. ¿Vos sentís que el resentimiento que el quillerismo cargó en la sociedad con el campo se vive todavía, o nuestras generaciones a eso ya no le da importancia? Y hay una carga bastante grande, yo sabés en qué lo veo, te cito un ejemplo muy sencillo. Un productor agropecuario cualquiera, cambia la camioneta, o puede adquirir la camioneta, la famosa 4x4, y está mal visto, está mal visto. Y la cambia un médico, o el gerente del banco, y nos ponemos felices. Y digo, pero, la pucha. Digo, si está bárbaro que todos podamos progresar fruto del esfuerzo. Entonces, pero sí me alegra que hay, o sea, hay muchos chicos, muchos jóvenes, incluso más jóvenes que yo, porque yo ya no soy tan joven, que vienen de abajo y empiezan a amar sus raíces, y dicen, yo de acá no me voy, yo de acá no me muevo. Entonces, eso está muy bueno. Hay muchos chicos filmándose con orgullo, ¿no? No para vender contenido, ni mucho menos, filmándose arriba de un tractor, arriba de una camioneta vieja, arriba de un caballo, haciendo las labores de antaño. Y, porque el campo no es solo el esfuerzo de trabajar de sol a sol. Si no, hoy ha incorporado un paquete tecnológico, están la mejor tecnología, piloto automático, o sea, hoy podés trabajar arriba de un tractor con una gran capacidad, con una gran comodidad. Tenemos drones, tenemos una gran tecnología aplicada. Pero, sí, la carga de resentimiento está, bueno, ¿cuántos videos hemos visto de gente, grandes dirigentes, mandando a quemar campos, a romper silobolsa? ¿Cómo está la situación, Diego? ¿Cómo está la situación con el tema de la rotura de las silobolsas? Porque hasta hace ocho meses atrás, siete meses atrás, era cuestión de todos los días, de que un par de hijos de puta iban y les rompían a los trabajadores de asilo bolsa. Una locura. O sea, si te lo pones a pensar, es una locura, es una enfermedad mental. Sí. La verdad que es esporádico, y como que se trabajaría... ¿Cómo decirte? No sé si hay una palabra, pero como en conjunto, ¿viste? Cuando empieza uno, es como que... Cuídate, porque en la zona arranca todo en conjunto. Mirá, yo en mi caso particular, hasta hace cuatro o cinco años, hacía silobolsa. Hoy, voy a hacer un silobolsa en nuestra zona, casi impensado. ¿Por qué? Porque, no, no, o sea, no te vas a dormir a tu casa tranquilo. No, no, no sabés si al otro día lo podés tener. Porque te aparece cualquiera y te hace un daño terrible. Y no solo eso, ¿no? Te vas a dormir y no sabés si tenés el campo incendiado, no sabés si te rompen un alambrado. O sea, es tan fácil hacer daño y es tanto el odio que han sembrado. Y vos decís, che, bueno, hay dirigentes del otro lado de esto que le sacan fotos a los silobolsas pensando que tienen granos, que piensan que es soja, y en realidad son silos que es pastura para los animales. O sea, ese es el nivel de ignorancia que tiene. Que vos decís, bueno, si es una parte de la sociedad que está mal, porque es la actividad principal de la Argentina, ¿no? Tenemos que olvidar, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, que 7 cada 10 dólares que salen del país lo genera el campo. Entonces, la verdad que en las escuelas está bueno que se enseña un montón de cosas, pero tendrían que enseñar lo que es la actividad más importante de la Argentina, ¿no? No odiar al sector, sino a quererlo un poquito más. Pero bueno, si hay dirigentes de este calibre, siendo le oligarca, un tipo que tiene, no sé, 10 hectáreas o que heredó algo, estamos muy complicados. Diego, ¿qué es ser un productor agropecuario en Argentina? Uf, ser un productor agropecuario en Argentina es, bueno, principalmente es ver el clima todo el tiempo, jugar con esas condiciones, que uno de esos lo tiene arraigado desde que tiene uso de razón, pero jugar con las reglas que te impone el gobierno, ¿no? O sea, nosotros, bueno, yo participé de la manifestación del 9 de julio, participé del 23 de abril a Plaza de Mayo, y en ese momento veíamos que nuestros vecinos de Paraguay, Uruguay, en el mundo, por ejemplo, una tonelada de soja se comercializaba a 500 dólares, y nosotros los productores argentinos cobrábamos apenas 200, el equivalente de 200 dólares en pesos. Los 500 dólares es lo que haga el gobierno. ¿Cómo le hacés entender a la gente que el productor no cobra dólares, que cobramos pesos? Y cuando tenés que ir a buscar una cubierta, no te estoy hablando de algo, de ningún implemento rato. Una cubierta de tractor. Una cubierta de tractor, no la conseguís o tenés que ir a un país vecino, y ir a pagarla lo que sea. Entonces, bueno, eso la verdad que es muy difícil explicárselo al ciudadano común, y cuando vos tenés una producción y decís, bueno, llegué al final de la cosecha, o terminé un novillo, vos decís, esto me queda para mí, este es el fruto de mi trabajo, viene el socio-estado y te lleva el 70% de la renta, del producto bruto, que vos decís, no puede ser. Y sí, es así. Y ahí es cuando todos dicen, pero todos pagamos impuestos. Bueno, el campo, aparte de pagar impuestos, lo castigan con retenciones y el desdoblamiento cambiario. O sea, nosotros vendemos a un precio el dólar oficial y vamos a buscar nuestros insumos a dólar blue. Bueno, ese desdoblamiento lo tienen los peores países del mundo. O sea, ningún país que crece tiene 120 tipos de cambios como hay acá. ¿Con la llegada de Massa, ¿cambió algo o fue para peor? No, absolutamente. No, no, no. Bueno, hoy estamos sufriendo las consecuencias de esto de... Se hizo muy viral, o por lo menos en los productores, esto que dijo Massa. Mandamos una empresa a romper el mercado. ¿Qué hizo? Con este dólar soja, que creía que beneficiaba a los productores, lo único que hizo fue recaudar más para el Estado, porque necesitaban dólares y necesitaban que les cierren las cuentas. Bueno, una empresa amiga, una exportadora amiga, le hizo caso, pagó más de la cuenta, y ahora una entidad prestigiosa como la Bolsa de Comercio, nadie le hace caso, rompió la pizarra. Bueno, intentan manejar absolutamente todo. Varias empresas dijeron que iban a salir de lo que es la Bolsa de Comercio. Eso es muy, muy, muy preocupante para nuestro país, que no haya reglas claras. Nosotros pedimos reglas claras, pero no para el gobierno que viene, para todos los gobiernos, porque tienen que apoyar al sector más productivo de la Argentina. Estamos hablando de 7 cada 10 dólares que genera este sector solo. Mirá si los otros sectores apoyarían, o iríamos todos con el mismo rumbo, qué país seríamos, ¿no? Diego, yo hay algo que no entiendo cuando veo, escucho y siento, ¿no?, del sufrimiento del trabajador del campo argentino, que no tiene, o sea, no hay, por ejemplo, una mesa del campo, ¿no?, que defienda y que diga, loco, basta, basta de pasarnos por encima. Sí, eso es verdad. La verdad que la dirigencia agropecuaria hoy pocos se sienten representados, pero han pasado por arriba todas las entidades, han destruido todas las instituciones. Yo no voy a defender a ningún representante gremial del campo. Ahora, sentarse a negociar algo con estos tipos es muy difícil, es muy difícil. ¿No es hora de que el campo se pare de mano hablando así, digamos? Sí, 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 lo que pasa es que atropellan todo el tiempo, todo el tiempo te pasan por arriba, todo el tiempo te cambian las reglas del juego. Mirá, te explico algo que va a salir ahora, que va a ser tema en un año electoral. O sea, juegan con la ilusión de la gente, de los productores, con el seguro multirriesgo. ¿Qué es el seguro multirriesgo? Bueno, atravesado por la sequía, quieren imponer un seguro multirriesgo, que va a decir que a los productores, cuando le venga mal un año, va a aparecer el Estado pagándole los gastos de la cosecha, o la cosecha. O sea, eso es mentira. O sea, el Estado no puede hacerse cargo del campo, porque no tiene espalda. ¿Y qué quiere hacer? Crear otra caja. O sea, otra caja más que maneje el Estado. ¿Qué caja del Estado funciona bien? O sea, ¿qué quiere hacer? Crear otra caja como aerolíneas. ¿Y quién la va a manejar? Y después le va a decir, ah, a Diego Pascual le toca, a este productor no. No, basta, basta. La generación de riqueza la tiene que manejar el que la generó, que la va a cuidar y la va a implementar como sabe. No que venga alguien que no ha generado nada y la maneje. Eso está mal. Diego, yo ahora estoy viendo mucho a los candidatos, opositores, que ya hace varios meses andan recorriendo, bueno, ahora andan recorriendo la playa porque la gente está allá, pero durante el año pasado estuvieron mucho con el campo, fueron, hablaron. ¿Ves esperanza, o mejor dicho, no esperanza, ¿ves que los dirigentes opositores realmente entienden la situación de gravedad que sufre el campo argentino? No. No. Bueno, eso está grave, Diego, porque... Te vuelvo a decir, el campo no necesita apoyo. El campo necesita que le saquen los dos pies de encima. No hay muchas medidas para tomar. Es la quita total de retenciones, es el mismo tipo de dólar para comercializar, y ahí, mira, hubo un ejemplo muy claro, pero muy claro, que en esto hay que ser práctico para que entienda la gente. En la gestión de Mauricio Macri se bajaron las retenciones al maíz, le ganamos en producción a Brasil. A Brasil. Entonces vos decís, Brasil es gigante, y los productores argentinos le ganamos en cantidad de toneladas a Brasil. Entonces, en un año, decís, 10 años de reglas claras, y a esto lo transformamos en cantidad de toneladas, en dólares, pero no para el productor. Lo que derrama el campo, más viajes de transporte, más rutas, más inversiones, vende el gomero, vende el almacenero, vende la construcción, vende los pueblos del interior. Vivimos del campo. Yo en Carcaraña, vive todo alrededor del campo. En Carcaraña hay un frigorífico que está relacionado directamente con lo que es la producción agropecuaria. Entonces, y yo tampoco veo a los gobernadores que defiendan mucho a su producción, porque después tienen que ir, se va y son retenciones, y tienen que ir a la nación a pedir de rodillas que le den algo. Y sí, tienen que defender lo tuyo, hermano. No es muy difícil. Por lo menos, esa es mi posición. Diego, ¿vos cómo ves este año que ya comenzó? ¿Cómo lo ves para marzo, abril, y ya entrando al campo argentino? ¿Ves que esto se va a agravar, digo, con el tema de la sequía, con la tensión con el gobierno? Viene muy complicado. O sea, viene muy complicado. Por suerte, llovió en algunas partes anoche. Llovió en un 25% de la pampa húmeda, pero para graficarlo estábamos en un tobogán que no parábamos de caer y, bueno, esta lluvia, ese 25% le ha dado una semana 10 días de respiro. El otro 75% estábamos en caída libre. Esa caída libre significa que, bueno, en el invierno no hubo trigo, no hubo cebada, no hubo legumbres, bueno, no hay maíz. Vos creo que leías un informe de la Bolsa de Comercio que el 60, 70% está perdido el maíz. No hay maíz. El 100% se perdió el maíz de primera. No, no, no hay maíz. Lamentablemente, con todo el dolor del mundo, porque yo esto lo cuento un poco frío, pero me da un poquito, o sea, es lo mío. La soja está muy complicada y hay muchas partes que no se alcanzó a sembrar, ni te cuento la parte de los animales que ya no tienen alimento y el centro norte de Santa Fe no tiene agua. Hablo de Santa Fe porque es mi provincia, pero para río está complicadísimo y ahí tenemos un debate porque acá pasa el río Paraná y nosotros estamos en la dicotomía de los argentinos de decir, no, pero los recursos, qué lindo que corre el agua, estamos tirando agua dulce al mar. Nada más derroche de producción que eso. No se puede tener una vaca en la isla porque te la roban, te la matan, quieren imponer una agenda que atrasa cuando es la cuenca cárnica más grande de América. La verdad, no sé, hay que copiar a los países que crecen y dejarse de esas cosas porque hay provincias que ni siquiera tienen agua potable no para los animales, para consumo humano y nos pasa el río Paraná acá. Diego, supongamos que ahí del otro lado hay dirigentes políticos mirando y te han escuchado durante toda la entrevista, ¿qué les dirías? que se acerquen más a los productores que esto que te decía, no se necesita grandes apoyos en cuanto a préstamos, a todo eso. O sea, el daño ya está hecho, ahora ya es irreparable, no es la culpa de los políticos que no hicieron llover ni mucho menos. Y yo estoy inmerso en el mundo de la política porque quiero cambiar las cosas. Pero acá del 2001 hasta acá el campo le aportó a los diferentes gobiernos más de 300.000 millones de dólares. El tamaño exacto de la deuda externa. Bueno, ese dinero lo aplicaron directamente a políticas que no han funcionado porque un país que produce alimentos para 400 millones de personas no puede ser que el 50% de la población tenga hambre. La verdad que es totalmente nefasto y no es culpa de los productores sino quien dirigen esos alimentos, quien interviene en esos alimentos. Hay que cambiar la receta urgentemente. Diego, ya que estamos antes de finalizar hay una pregunta de Adri que dice pregunto, soy de San Nicolás y hace años estamos sufriendo la esquema de las islas para criar ganado. ¿Quiénes son los responsables? Un productor un productor que tiene poco pasto en invierno que sabe que el clima va a venir complicado no va a prender fuego su campo porque es lo único que tiene. y nosotros nos enteramos nosotros yo estoy un poco más interiorizado pero esto salió a la luz cuando Rosario y un poco del conurbano bonaerense empezó a tener humo vienen quemando corrientes vienen quemando un montón de lugares hace un montón de tiempo entonces hubo 50 focos de incendio consecutivos una noche desde Rosario a Buenos Aires ¿qué se pusieron de acuerdo 50 productores? a mí me parece raro a mí me parece un poco raro el productor no enciende su campo cuando sabe que no va a tener pasto es pensar así es totalmente ¿vos crees que es una mano política lo que hay detrás? totalmente sí totalmente es muy claro yo cuando tengo que defender algo lo defiendo de 2015 a 2019 no hubo incendios pero acá en Rosario no había humo pero no pertenecía a a medio ambiente del manejo del fuego pertenecía a seguridad pertenecía a seguridad de la nación y si pasaba algo que ha pasado venían te agarraban y te metían adentro y tenías que dar explicaciones ahora es pues quiere hacer lo que quiere 50 focos de incendio juntos y no agarran a uno Diego para finalizar un año muy complicado con un campo muy golpeado ¿crees que es momento de que los productores y los trabajadores del campo argentino digan basta en serio a pesar de que sea un año electoral porque viste que muchos dirigentes dicen muchachos quedémonos quietos ya vienen las elecciones pero mientras tanto digo no pueden cosechar les prenden fuego les rompen la silobolsa la verdad que o sea año electoral acá son cada dos años entonces y después ¿qué pasa? cuando no hay año electoral nos dicen y no tenés que pensar porque el año que viene es electoral no hacer una manifestación o no reclamar porque año electoral para mí es invalidarlo es frenar un reclamo totalmente legítimo que hay que respetar la constitución no pedimos más nada que eso que se respete la constitución cobrar derechos de exportaciones es totalmente ilegítimo entonces el campo se tiene se tiene que unir todo y esto vuelvo a lo que decía antes el campo no es el que hace soja y el que hace carne yo sé que de la ciudad se lo identifica así somos todos el de la oveja el de la miel el de la yerba el de la uva somos todos nos están pegando a todos porque cuando el tipo de dólar oficial nos pagan con ese y tenés que ir a comprar insumo a otro ahí nos vamos desaparecemos todos te vuelvo a decir 2001 hasta acá éramos 500.000 productores ahora somos apenas 250.000 los que desaparecen no son los grandes somos los pequeños hay que cambiar y eso y eso se necesita con gran apoyo de la sociedad porque cuando no tengamos yo doy un ejemplo muy simple dos años se perdió acá yo vivo cerca de Soldini Villa Amelia que es una zona muy legumbrera por historia dos años seguidos que no hay legumbre cuando uno vaya al súper y no encuentre legumbres no es culpa del productor que no no pudo ser no llovió y no hubo políticas para contenerlo me voy con esta frase tuya me encantó el campo el campo no necesita ayuda quieren que le saquen las dos patas de encima del pecho nada más es así es así ni más ni menos ni más ni menos Diego muchísimas gracias Diego Pascuale a vos por el lugar muchísimas gracias que le saquen a vos por el lugar y más que le saquen a vos por el lugar